¡Vean nada más esta reacción, vean nada más esos ojos! Es un caso que nos hace reflexionar. Se trata de una chimpancé que estuvo en cautiverio 28 años y que por primera vez vio el cielo abierto. Fue liberado en un santuario de Florida, esto en Estados Unidos, y de acuerdo con la Organización Salvar a los Chimpancés, Vainilla, como se llama este chimpancé, pasó su vida en un laboratorio de investigación médica. A principios de este mes, Vainilla y su compañero chimpancé, Sheik, fueron liberados en una isla de 12 mil metros cuadrados. La Organización Sin Fines de Lucro dice que Vainilla se ha integrado al grupo que vive en esta isla y obviamente está disfrutando, explorando, relajándose y acicalándose con otros chimpancés. Es bien bonito, pero también es terrible, Mona. Híjole, sí, no cabe duda que los seres humanos y los animales tenemos emociones parecidas en la humanidad. Y qué terrible los experimentos de este tipo. Pero qué bueno que lo vemos ya fuera en estos últimos años de su vida, porque ¿cuánto duran los chimpancés? ¿Cuánto viven? Como 40, 60. Bueno, 28 años encerrado, imagínense. Pero bueno, lamentablemente. Y ahora lo vemos ya disfrutando de la naturaleza. Gracias.